Y en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, representantes de organizaciones sociales y gremiales marcharon este domingo en favor de los derechos de las féminas. Exigieron al Congreso Nacional que se integren al Código Procesal Penal las tres causales en que piden despenalizar el aborto. Yagmi Minaya nos cuenta más en la siguiente historia. ¡Es el feminismo! ¡Abajo el patrocinado! Con dramatizaciones, pancartas y danzas, cientos de hombres y mujeres de diversas localidades del país llegaron al Parque Independencia desde muy temprano para exigir que se respete la decisión de una mujer cuando considere practicarse un aborto. Un problema que no se puede obviar es el hecho de que el Código Penal está parado porque los legisladores no asumen la responsabilidad de trabajar a favor de todas las mujeres de este país garantizando el acceso a la interrupción del embarazo en las tres causales que se han señalado de malformación, incompatible con la vida, de violación sexual o incesto y cuando peligra la salud de la mujer, es decir, de la madre. Esperamos que los legisladores asuman el compromiso de respetar la integridad, la dignidad y la seguridad que la Constitución nos manda, que asumamos para las mujeres. Durante el recorrido se reclamó también porque las autoridades implementen medidas más rudas para los hombres que son autores de feminicidios, además de la igualdad laboral, la violencia y los abusos sexuales. Dijeron que a pesar de los avances que se han logrado en términos de equidad de género, en el país aún existe una cultura machista. Hemos tenido grandes avances, nosotros hemos logrado que se establezcan políticas como por ejemplo la cuota en términos de la ley de partidos, no de la ley de partidos, de la ley electoral, pero ahora estamos exigiendo la paridad, estamos exigiendo que si nosotros fuimos en las últimas elecciones el 52% de los electores, tenemos el derecho al 50% de los puestos en partidos y en el Estado. Ha habido una limitada participación e incorporación de las mujeres al mundo político, no varía el número de mujeres a nivel ministerial, a pesar de que las mujeres han votado mayoritariamente por el PLD, el gobierno se resiste todavía a incorporar mujeres a los mayores niveles de toma de decisión. Tenemos más razones las mujeres que estamos vinculadas con el sector de transporte, porque ahora tenemos el riesgo de ser desplazadas, de ser sacadas por un grupo de personas, que porque tiene mucho dinero, incluso de narcotráfico, dinero robado en el Estado, dinero fruto de acciones ilícitas, nos quieren ahora dedicar a invertir en el sector de transporte para sacarnos a nosotras y a nosotros que tenemos decenas de años. La marcha culminó en la Plaza España con un concierto donde participaron los artistas Xiomara Fortuna, Fefita La Grande, Toño Rosario, entre otras figuras. Jack Miminaya, CDN.